La selección de fútbol de Nicaragua entró una por última vez este martes antes de partir el miércoles a Costa Rica para iniciar la travesía a la Copa Oro. La tropa pinolera entrenó esta mañana con 24 jugadores donde solo uno no irá a la Copa Oro y el partido omitioso del jueves versus la Universidad de Costa Rica, el último ensayo, antes de enfrentar a los locales el domingo a las 6.30 pm en el arranque de la Copa Oro 2019. Bueno, la verdad es que ese partido en Argentina nos ayudó mucho, sabemos que vamos para Costa Rica y va a ser similar, sabemos que ya la entrada se agotaron en Costa Rica y bueno, a buscar cómo hacer lo mejor de las cosas, sabemos que tenemos una oportunidad y bueno, hacer las cosas bien para buscar cómo sacar un buen resultado. Creo que estamos muy confiados del torneo por el trabajo que venimos haciendo en los entrenos y el trabajo que viene implementando el profe Duarte. Argentina lo que fue era una prueba a un nivel mundial, a un rival que ha llegado a la final de la Copa del Mundo, un rival que nos ha enseñado muchas cosas que tenemos que trabajar y muchas cosas que están por llegar. Pero esta Copa de Oro vamos a ir con todo y tenemos que irlo con la mente que cada partido es una final. Se pasan muchas emociones, representar un país, dejarlo en alto, tratar de hacer las cosas bien, es difícil, sabemos que no es fácil así que el día sábado tenemos un compromiso muy complicado contra Costa Rica. y ahí se va a ver, ahí se va a ver para qué estamos y Dios quiera que estemos para clasificar en el grupo y dejar en alto el país. Queragua tiene récord de cero victorias y seis derrotas en su historia en este torneo de selecciones, pero en un grupo que comparten con Bermudas y Haití también, parece real pensar en clasificar a segunda ronda. Ya tuvimos la experiencia hace dos años, la primera copa ahora que fuimos, esta es la segunda vez que vamos seguida y yo creo que ahora ya mis compañeros sabemos la responsabilidad y la experiencia que son jugar esos partidos y yo creo que ya estamos mentalizados en buscar cómo sacar resultados el día domingo y después pensar el día 20 y 24. porque hay que pasar la próxima ronda, pero el primer objetivo es Costa Rica y todo el enfoque ahorita está en Costa Rica. La verdad es que lo estamos tomando como cualquier otro rival, estamos trabajando en lo nuestro, lo más que podamos en lo que nosotros sabemos hacer y vamos a ir con nuestro plan, nuestra idea, sabiendo que sí, es un buen equipo y todo, pero nos estamos enfocando nosotros. Bueno, me siento bien, por ahí falta un poquito más de acompañamiento, pues de que cuando ataquemos, ataquemos más unidos porque por ahí uno se ve muy solo arriba, entonces, bueno, todo eso lo va a tratar de corregir el profe. La selección de Nicaragua estará por la vez de su historia en la Copa Oro y confían en todo el material humano para sumar puntos en el máximo torneo de selecciones de CONCACAF.